HD2000, un amplificador con la tradición y calidad de una de las más reconocidas líneas de TARAMPS. Es perfecto para aquellos que buscan potencia, diseño moderno y versatilidad. Su respuesta de frecuencia va desde 10 Hz hasta 20 kHz y está disponible en versiones de 1, 2 y 4 ohmios. Este elegante amplificador está diseñado para ser utilizado con prácticamente todo tipo de transductores. Subwoofers, woofers, medio bajos, medios, altavoces full rango de 6x9, drivers fenólicos, drivers de titanio, super tweeters, entre otros. Con el HD2000 puedes poner tu creatividad a trabajar ya que es una excelente opción para reproducir subwoofers y woofers en el maletero, open shows, paredes de sonido, sistemas de trío, cajas residenciales etc. Además, cuenta con un ajuste de nivel, crossover, high pass filter y low pass filter y bass boost para reforzar los graves. Veamos más detalles. Entrada de audio RCA, nivel ajustable, high pass filter variable de 10 Hz a 80 Hz, low pass variable de 80 Hz a full, bass boost, realce de subgraves a 50 Hz con una ganancia de hasta 10.5 dB. Indicadores LED, encendido, clip y protección. Salida para el monitor LED M1 que viene con el producto. Salida para altavoces que conectan cables de 4 mm2. Entrada de alimentación que conecta cables de 21 mm2. Entrada de activación remota que conecta cables de 0.75 mm2. Chasis fabricado en aluminio que además de asegurar robustez, proporciona una excelente disipación del calor. Además de incorporar un Smart Cooler HD2000, asegurando potencia, modernidad y versatilidad con el mejor costo-beneficio. ¿Quieres saber más? Visite www.taramps.com.br.